...ciencia y sensualidad Así lo vayan Y ese grabatido color rojo Llama la atención de todo aquí el espectador Y la cultura de iglesias Y la cultura indina Así es que los son los pasos De esa tradición cultural cada año Y la fuerza del sol Jorge, te comento que el color rojo muestra la pasión Tiene ahí Mara el color rojo Y huela con mucha pasión Bailando esta Juan Minata Submachimante Pichos de corazón Ahí viene, se acerca Moreno En el asco Demos un buen aplauso A la humanita que nos gusta A los super amautas Así está amautas No se escucha, no se escucha A los super amautas No se escucha, no se escucha En el asco ¡Vuelto! 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 Vuelve a saludar también a Justa, el ministro de Constante de Arasio. A la segunda, suñadita. A la segunda, suñadita. A la segunda, suñadita. A la segunda, suñadita. Justa, la verdad. A la segunda, suñadita. Y a la segunda, suñadita. Rindo, insontagiable. Moreno. Intocable, carica. Risco que contagia a todo el público en este gran canal con la Fuerza del Sol en su décima sexta versión, tercer año consecutivo a nivel internacional. Así mueve la pollerata guaminarra con su traje o guiapanco, verde claro, elegancia, eso, eso. Enseñando a las futuras generaciones cómo mover la pollera con su ñusta Deyanira Paco, así baila Deyanira, hermosa, muy guapa, acompañada con sus solidades. Y esos colores brillantes, qué colores brillantes, y ese traje azulado. El color brillante de Neymar es viejo, viejo, un camagua, se traje viejo, viejo, color larama. Así es, qué elegancia de esta guarminaca, mostrando la pollera, muy sensual, moviendo la pollera, mostrándole el agua de color eño. Eso, eso, así se baila, moviendo la pollera, un camagua, qué elegancia está Guarmini, mostrando el hombro, ahí, con su traje de color rosado. Y se vienen aproximando más bloques en esta gran comparsa, la morenada, son más de 100 bailarines que están en estos momentos en escena. Gran carnaval andino, y ahora con su ritmo de morenadas, aquí en la Fuerza del Sol. ¡Qué elegancia y sutileza de la guarminaca! ¡Alzón de la matraca! Y esos colores, tan atractivos. Esos colores que marcan presencia. Aquí estoy, dice la guarminaca. ¡El baño de oro! Las damas de oro. ¡Uscan agua! Las damas de oro, bailando en este gran carnaval, con la fuerza del sol. Y sus compañeros de oro también. ¡Uscan agua! ¡Tacpachanitos pociñanes! ¡Acajacharama! En esta gran noche. ¡Incordable! ¡Incordable! Los verdaderos intocables. Nos llevamos un gran recuerdo de esta decimosexta versión del carnaval, con la fuerza del sol. Y se viene aproximando el siguiente bloque de morenos. ¡Encordable! Porque la comparsa es bastante grande. Son muchos bailarines los que nos traen esta noche. Porque el ritmo de la moranada invita a contagiosa. Año tras año se suman más bailarines a esta comparsa. Porque los morenos intocables la llevan, la llevan, la llevan en ahorita. ¡Fuerza, fuerza, morenos! Los cortes, muçapach 있었os. ¡Cocha, mampe, morenos! Con toda la fuerza. ¡Cocha, quemapa! Con todo el corazón. Envito a bailar la gran morenada Los verdaderos Intocables Así es La presencia de estos morenos Como mueve la matraca Con ese gran traje pesado La fortaleza La agilidad de estos bailarines Mostrándose a nivel internacional Desde Bolivia, Perú, Chile y España Así mueve la matraca Esa matraca como se mueve Y a la vez cargando más de 30 kilos en cada traje Así que estos músicos Están empolgados Están empolgados durante todo este año Para supercantarse aquí en la Fuerte del Sol En esta versión 2017 De coordinación de estos bailarines Con esos trajes Muy pesado como decía Jorge Así es Un gran cargamento que ellos tienen que llevar Durante toda esta ruta Hasta llegar a la parte final A los pies en el morro Recorrer escenario tras escenario Y hoy en la parte final Y hoy en la parte final Dejar todo el esfuerzo a mí También lleva conmigo La pasión morena La fortaleza del hombre moreno Es un punible Después un originario Moviendo su patraca Recescándose Tomando agua Así es Así se baila moreno En este gran carnaval En este gran carnaval Con la fuerza del sol Vairemos todos A Cajá y Caraba En esta gran noche De carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La belleza de los pueblos originarios, mostrando el mundo, toda la sensualidad moreno. ¡Taca, Choy, Mampe, Koko, Siñane! ¡Bailemos con todo el corazón a Cajaj Arama en esta gran noche! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Qué elegancia de esta guarminaca! ¡Un gran aplauso! ¡Marica tiene carnaval! ¡Mostrando al mundo la belleza de los pueblos originarios! ¡Qué ritmo, qué ritmo! ¡Madrino Chile! ¡Madrino Chile! ¡Madrino Chile! ¡Invidando también a los carnavales de Bolivia! ¡Carnaval, punto de encuentro! ¡Qué elegancia de esta guarminaca! ¡Qué coordinación! ¡Le sigue esta Zumba Tahuacunaca, las bellas señoritas, con la fuerza del sol! ¡Así se baila Moreno! ¡Así se baila San Pedro de Totora! ¡Fuerza, fuerza Moreno! ¡Eso! ¡Fuerza Moreno! ¡Bailando al mundo! En este momento saludamos al bloque Morenos Real Pachacama Un saludo cordial para ellos y un fuerte aplauso a este bloque ¡Así aplaude, Ericka! ¡Así aplaude! ¡A Pachacama! Y saludó también a su día, que viene de la ciudad de La Paz, Bolivia ¡A Jorge Macías! ¡Eso! ¡Un gran aplauso! ¡Suma Purinta! ¡Bienvenidos! ¡Así se baila Moreno! ¡Así se baila! ¡El bloque Pachacama! ¡Así mueve la matraca Pachacama! ¡Eso! ¡Un gran aplauso! Los Guara Guara vienen ahora Muy bien Las estrellas, las Guara Guara Ahí mandamos un saludo especial Al señor, uno de los votadores Don Cristóbal Ramos Que está esta noche también junto a esta gran comparsa Fuerza, fuerza Morenos Guara Guara con su hermoso traje de color pello Y la rama, azul y amarillo en Aymara Como mueven las matracas, Tahuerminaca Taca, Choymante Con todo el corazón Aca, Arama, Tokusignani Bailemos en esta gran noche Ucamagua, Ucamagua Ahí vienen estas señoritas hermosas Llevándose los corazones De todos nuestros visitantes La gran belleza de la mujer Aymara Eso, eso Al mundo señoritas Al mundo Y la belleza de estas inconfundibles mujeres Juan Minaca ¡Qué coordinación! ¡Qué coordinación! Y están las Guaraguas Las choritas Guaraguas Van pasando Y ya podemos sentir El siguiente bloque que está esta noche Junto al ritmo de Morelas De San Pedro de Totora A Chachis Guaraguara Carlos Ramos Así lo bailan Así lo bailan Así lo bailan Así se baila la morenada San Pedro de Totora El traje pesado Pero ellos lo llevan Con qué elegancia Con qué ritmo En este gran carnaval Con la fuerza del sol En su decimosexta versión En el fondo consecutivo A nivel internacional Así es En esos trajes Se puede calcular Más o menos Más de 30 kilos de peso En el traje Pero no importa Mis niños Se esfuerzan mucho Con llevar En su aire En el final Esa es la belleza De la mujer Así es Como Así es Como Como lo hace Y eso Qué coordinación Son esos platillos Espectacular Banda Vamos de Bolivia Espectacular Banda Con su traje Campo Vela Blanco y rojo Panción y pureza En la Guaymara Ucamahua Ucamahua Son Agualiqui Ucamahua Así es Brillante presentación Fuerte aplauso Esa Recibamos un fuerte aplauso Al Kunturi Que viene desde las alturas A este carnaval Con la fuerza del sol Bienvenido Cóndor Zumba purinta En la Guaymara A Cajachamarca A esta gran ciudad Y saluda todo el público Ahí está esta figura Que vuela y vuela En las alturas Y por supuesto No podía estar ausente En las fuerzas del sol Cómo se luce Cómo vuela Ahí está Moviendo las alas A todo el público Y saluda a toda Arica Y a todo Chile Porque estamos saliendo A nivel internacional Desde Arica Carnaval Para todo el mundo Aquí está la agrupación Un fuerte aplauso Para todos ellos Esta es la agrupación social y cultural Gran y hablada Corazón de Arica Así es, así es Valenzuela Su directiva de la agrupación En general Promove la identidad cultural De la danza En todos sus integrantes Al desarrollar el proceso De formación En torno al conocimiento Del folclor boliviano Explorando y aprendiendo De las tradiciones Características que la conforman Y como se mueven las figuras Así esta noche estamos Disfrutando De estos carnavales Y ahora Con la gran Diablada Corazón de Arica Así baila Diablada Corazón de Arica Baila Oso baila Dicen Así baila El oso ¿Cómo lo baila? Baila Oso baila Baila Oso baila ¿Cómo dice Arica Al oso? Como dice Baila Oso baila Baila Oso baila Baila Oso baila Baila Oso baila Bebé Buenica Todo Chile Aplausos Y canta Junto a esta agrupación Y también se hace partícipe De la fuerza del sol También esta danza Con bebé Sin límites Dice Con bebé Ser una experiencia Que no solo Es estética Y artística Sino también Ética y humana Dice Baila Baila Oso baila Leisen Así es Baila Oso baila Ahí saluda A todo el público Desde el pozo carnaval Junto a la diablada La gran diablada Corazón de Arica Está conformada Por el bloque infantil Hijos de De las tinieblas El bloque de De las tinieblas Que significa Señor de la perversidad Acompañado Con sus chinitas Con sus chinas El bloque de chinitas Cara Que representa La diabla Con mayor El infierno Y la tentación De la carne Y también Queremos contarles Sobre el bloque Bloque De pecados Capitales Bloque mayor De diablos Y también De brezas Los cuales Son los Habitantes De la infierno Bloque invitado La barba Zai Y con sus Trajes De osos Representan El perdedor El hermano De la danza Todos ellos Guiados Por sus Angégenes El señor Roberto Benavente Y don Carlos Latín Así es También Acompañada Añunza La señorita Carolina Andreano Loa De voto Así es Un fuerte Aplauso Así baila La diablita Ahí se ven Esta gran banda Que nos vaya A esta diablada Estamos sintiendo Estamos uniendo Lo que está mal Junto A la diablada Y a nada Y abrazo Corazón De voto Corazón 더 Corazón De noto Air Itmen Perdón Extra La zu Con la zu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Aquí lo pueden decir! ¡Bailen el cannaval! ¡Con la gran llenada! ¡Con las dos de arriba! ¡Bailen con los dos de arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí se va esta la liga! ¡Y les llegas cannaval! ¡Con los cuatro de estos! ¡Acompañemos con las palmas! ¡E, E, E! ¡Y esa ronda, esa ronda, esa ronda de carnaval! ¡Las diabladas, no se le ha dado la acción! ¡Las diabladas, no se le ha dado la acción! ¡Un hueco, venganos en el evento! ¡Eso! ¡Muy bien, no se le ha dado la acción! ¡Muy bien, no se le ha dado la acción! ¡Muy bien, no se le ha dado la acción! ¡Muy bien, no se le ha dado la acción! ¡Vamos! Con el uniforme de la Guerra del Pacífico, haciendo honor a nuestros seres caídos por la libertad de la independencia en Chile, un camagua! ¡Que se vino el honor y momentante bloque dentro de la Diablada! Señoridos feudales, ¡questamos hoy bailarines esta noche! Así se baila la Diablada Demos un gran aplauso A la Diablada Corazón de Rica Así aplaude San Marco Esto viene otro bloque El Ancángel Eso, muy bien Los lleva por el camino del bien Eso ¡Gracias! 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 Y con malo también al bloque invitado, Danza Sairi. Todos ellos guiados por sus arcángeles, el señor Roberto Benavente y don Carlos Latín. Por favor, demos espacio a los bailarines. Así baila la grande hablada. Corazón de Arica. El ritmo en la sangre. ¡Eso! Gran coordinación de la diablada. Corazón de Arica. ¿Y cómo baila el bloque de Lucifer? ¿Qué significa el señor de la perversidad? ¡Acompañados de sus chinos!